Betson, una apuesta hace la diferencia. Esta noche tiene que ser linda para todos nosotros. ¿Cómo lo vive un hincha de la U como tú, además? La verdad que sí. Yo lo vivo bien, lo vivo día a día. Me siento bien en el club, me siento como en casa. Todos los entrenamientos, cuando llego a entrenar, me siento contento, feliz, porque la verdad, este club es como una familia. Todos los compañeros nos apoyamos cuando estamos en nuestro peor momento, cuando estamos mal. Y yo creo que eso se ve reflejado en los partidos, en todo lo que hemos logrado juntos. Un poquito más acá, Alex, solamente la última. Vienes por Huancayo, pero hay posibilidades de que no vuelvas a ser tomado en cuenta por ese tema de la comisión disciplinaria. Lo hablaba, fallo en bustos. ¿Cuánto le fastidia al jugador eso? La verdad, bueno, todo eso tú sabes que lo tienen que manejar los dirigentes. Bueno, ojalá se solucione pronto. Y bueno, hay que seguir esperando, ¿no? Listo.